El proyecto de promesas dispone en su sección 205, que la Junta no puede imponer una serie de medidas que puede recomendar, que el gobierno de Puerto Rico entonces tiene que evaluar esas medidas y que está a la discreción entonces del gobierno de Puerto Rico que si se ejecutan. Así que por lo tanto, queríamos establecer eso de manera clara para que vieran que medidas como la reducción de jornada laboral, lo que sería la eliminación del bono navideño y la reducción de 10% en términos de las pensiones a Crossy Board, son unas recomendaciones y no son unos mandatos. Si la Junta existiera por virtud de que puede crear su propio presupuesto, rechazar este, etc., ¿cuál sería la acción de ustedes? ¿La acción judicial sería una de las avenidas? ¿Eso es real? De este presupuesto, lo que pasa es que ya el presupuesto está establecido bajo el plan fiscal, ¿verdad? Lo que son son las partidas que se están discutiendo, cómo se van a asignar, ¿verdad? Pero si insistieran en esa reducción de jornada, en que esas medidas se tienen que activar. Ah, en la reducción no, es que no se tienen que implementar, precisamente el mismo proyecto lo dispone. Me gustaría decir algo sobre eso. Esto no es algo que está ahí por casualidad, ¿verdad? El que diga la Junta de Control Fiscal puede hacer recomendaciones, no está ahí por accidente, está ahí por diseño. El 29 de marzo se discutió en el Pleno del Congreso precisamente las iniciativas que tenían que estar en este proyecto para que esto no fuera una dictadura antidemocrática. Así se estableció, de hecho, nuestro comisionado residente en aquel entonces, Pedro Pierluisi, fue uno de los que llevó ese mensaje. Por lo tanto, se incorporó para que esta Junta no fuese como la Junta de Control Fiscal de las ciudades en los Estados Unidos, que sí tenían un poder de imponer. Aquí tienen el poder de recomendar. El gobierno entonces evalúa, el gobierno hay que tomar la determinación, tiene 90 días para evaluar cualquier medida. Y miren, nosotros estamos dispuestos a discutir, lo hemos demostrado, a evaluar. Lo que no estamos dispuestos, y la misma ley nos protege en esa dirección, es que, porque sí, se impongan unas medidas que no sean... ¡Gracias!